¡Hola! ¡Somos Ogas! Y vamos a ceder... ¡Cuidado! 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 Con la participación de Mr. Andros LB Le dejamos el canal por acá donde hicimos un video con él en su canal Haz clic acá ¿Perdone? ¿La avenida principal? ¿Cuál? ¿La avenida principal de Asquire Torremolino? Aquí es el más arriba Pero tengo que subir para... Tenía que subir la... ¡Cuidado! 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 Tenía brazo el árbol ese Es hermoso este cuadro, mira que boludo Es hermoso este cuadro boludo El Mr. Andros LB es un puto Mr. Andros ¡Pará! ¡Vos! Acá pasa, señor, una pregunta Ahí, en casa... ¡Cuidado! 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 ¡Vamos bien, eh! ¡Vamos que la tiene clara esto! Perdón, ¿La avenida principal de Torremolino? Es que estoy para allá Para allá, ¿eh? ¡Cuidado! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! Pensaba que se venía la pared encima ¡Qué susto me he pegado, tío! ¡Cuidado! 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 ¡Perdone! El español sabe, sí, ¿no? Sí, sí, sí ¿El Burger King está enfrente de la malayeta? Eh... está... sí Justo... Mira, tírate Por esta callecilla que hay aquí En la esquina de este bloque Y sigue para abajo ¡Cuidado! 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 ¿Qué pasa, tío? Me ha pegado un susto y no veo, tío ¿Lo has visto o no? ¿Qué susto me he pegado, tío? ¿Qué? Oye ¡Guipal! ¡¿Ad 40% de destilados toro? ¿Por qué se está pegando el agua? Y... La grita de agua Albeca de agua la viene ¿Eh? Albeca de agua la vino ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Si. Tira por aquí. Para el fondo. Cuidado, 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 cuidado. 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 Lo has visto, no? ¿El qué? Qué susto me he pegado, tío. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no. Corre, no, no, no. Ayuda, ayuda. Escuchame Que es un abrazo con cámara oculta Para ver las reacciones que tiene la gente Cuidado, cuidado De verdad, de verdad, está ahí, mira Bueno, muchas gracias por haber visto nuestro video Esperamos que les haya gustado Compartan el video con el hashtag En Facebook y en Twitter Si les gustó el video denle me gusta Y suscríbanse para ver más videos como estos Estos son nuestros Twitter personales Para que nos sigan Y en la descripción del video está nuestra página de Facebook Y otras redes sociales Estos son nuestros Snapchats para que nos sigan Donde subimos videos y fotos todos los días Les vamos a dejar mi canal por acá en mi cara Para que se suscriban Y al canal de AndrosLV acá abajo Denle clic ahí ¡Nos vemos la próxima! Estos son nuestros Snapchats Para que nos sigan Subimos Ni idea